Científicos del Servicio de Sanidad Pública de Inglaterra llevaron a cabo un estudio, el cual reveló que las vacunas anticovid no están siendo re-efectivas contra la variante delta del coronavirus, ya que las personas que han sido inoculadas continúan enfermándose. Además, éstas siguen propagando el virus, situación que no debería ocurrir. Estos resultados coinciden con los de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En dicho estudio, se planteó la sospecha de que las personas vacunadas contra el COVID-19 y que se infectan con la variante delta pueden transmitir el virus fácilmente a diferencia de otras variantes. Actualmente, la cepa delta es la variante más contagiosa y que está predominando en el mundo. Aunado, el Servicio de Sanidad Pública Inglés señaló que de los casos confirmados de delta que habían resultado en hospitalizaciones desde el 19 de julio, el 55.1% no estaban vacunados, mientras que el 34.9% ya habían recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Con edición de Montserrat Solá, Jaime Díaz Reyes, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.